Y la presidencia del sonido, la cintura 28, la presidencia por supuesto del sonido y servidor sonido checo, así que vamos a Rikis con un precio con el último set de sonido, sonido checo. ¡Gracias! 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 El ananis, ¡el maníbritos! ...y la pequeña pura amana, chico Mariado. ¡Eso es este Che ! ¡Es el NJ Micillo! ¡Faira Columbia! ¡Lin une mosaguerra San Bu它的! Y la niña Peluche para la niña Peluche ¡Para nos! Vete acá ¡Vete acá! ¡Vete acá! ¡Vete acá! ¡Vete acá! ¡Hasta donde? ¡A la cumbia! ¡A la voz y a ti que pinta el cabrón! ¡El Nene! ¡Una Mese! ¡A los flores magón! ¡A los flores! ¡A los flores vamos grabando el disco con cuatro sonidos chicos! ¡Hoy! ¡Talónimo! ¡A las organizaciones de Chequeño, Panacoro, México! ¡Y dos de la mix! ¡Y yo que pico también sonidos de picha! ¡Y los chemos! ¡A los flores! ¡Ya bailó a verlo, mis ramas! ¡Porque me vale verte con notos! ¡Y con notas! ¡Sonidos chicos! ¡El sonido de moda! ¡A la voz! ¡Sonidos chicos! ¡Y las checosinas, ¿hasta dónde? ¡Hasta el culo! ¡A la voz! ¡Oigan, bienvenidos a la Checomanía! ¡Cuántos paquetos son los perros del picha de Che! ¡A los de compadres! ¡Y llegó la voz que pone por el compadre Fray! ¡Es el de compadre Perrope! ¡En el nuevo proyecto 2016! ¡Sonido de la raza! ¡Sonido de Checo! ¡Hélo! ¡Y los parles de el cerzo! ¡Y toda la banda de los tresos de la noche! ¡Se va! ¡Suscríbete! ¡Hélo!